¡No puedo creer que este niño pudiera escapar! ¿Niño? No soy un niño. ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Ya era hora! ¡Quiero ver a mi querido hijo! ¡Felicidades! ¡Al fin nació tu bebé! ¿Es un chico? Sí, es muy lindo. ¡Ay, vaya! ¿Es un niño normal? ¿Acaso no es un avatar? Sí, parece que el nuevo miembro es un chico común. ¡Felicidades! ¡Aquí tienes! ¡No puedo entenderlo! ¡¿Cómo?! ¡Lo tengo! Violeta, hay que darse prisa antes de que la madre busque a su verdadero hijo azul. ¡Lo sé! ¡Ya puedo oler todo el dinero! ¡Pronto vamos a ser verdaderos millonarios! ¡Sí, sí! ¡También puedo sentir todo el dinero que van a darnos pronto por este increíble chico especial! ¡Tenemos un verdadero avatar! ¡Sí! ¡Y ahora tenemos que irnos! ¡La madre no debe saber que hemos robado a su hijo! ¡Aaah! 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 ¿Dónde fue que se pudo escapar? ¡Estoy preocupada por la ciudad! ¡Nuestro hijo adoptivo es un monstruo! ¡Espero que pronto encontremos a ese avatar! ¡Debes calmarte! ¡La gente no debe saber de quién es el hijo! ¡Fue una mala idea robarlo hace 16 años atrás! De hecho, recuerdo que fue tu idea robarnos a ese avatar. Solo debimos quedarnos con nuestro hijo. ¿Quieres un niño común? Así seríamos pobres por siempre. Solo quiero convertirme en millonaria y dejar de utilizar cosas baratas. ¡Ah! Querida, prometimos vender un avatar adulto. Debemos esperar a sus 18 años. ¿Tú crees que seremos realmente ricos? ¡Sí! Y recuperaremos a nuestro verdadero hijo. ¡Ah! Ya sabía que estos dos no eran mis verdaderos padres. ¡Ay! ¡Seremos millonarios! ¡Tengo que encontrar a mi verdadera familia! ¡Ah! Me pregunto... ¿Dónde estará nuestro verdadero hijo? ¡Más fuerte! ¡Vamos, Ethan! ¡Debes ser más resistente! ¡Un verdadero avatar no se rinde! ¡Mamá! ¡Yo soy un chico común! ¡No soy como tú! ¡Tú eres especial! ¡No te olvides de eso! ¡Ah! ¡No! ¡Y además! ¡Estoy cansado de estos tontos entrenamientos! ¡Ya no digas tonterías! ¡Eres un avatar! ¡Mi nombre es Ethan, mamá! ¡Eres avatar! ¡Bien! ¡Estoy harto de todo esto! ¡Espera! ¡¿A dónde vas?! ¡Puedo identificar el olor de la sangre azul! ¡Parece que mis verdaderos padres están cerca! ¡Bien, Susy! ¡Concéntrate en la cámara! ¡Quiero unas fotos perfectas! ¡De acuerdo! ¡Creo que las fotos están geniales! ¡Ah! ¡Creo que soy hermosa! ¡Ah! 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 ¡Ah Ahora entiendo por qué mis padres me mantuvieron encerrado durante 16 años Soy horrible ¿Mamá? Mamá Hijo ¿Qué pasa? Hijo, no tienes que molestarte Acaba de llamar a otra persona como su hijo Bien, adiós mamá Espera, ¿a dónde te vas tan temprano? ¿De qué hablas? ¿A la escuela? ¿Un campo de entrenamiento para gente como nosotros? Para la gente como tú mamá, no soy igual, voy a una escuela común ¡Eso está mal! ¿Por qué debes ir ahí? Tranquilízate mamá, voy a estudiar, encontrar amigos, conocer el amor Seré un adolescente normal ¡No! Ya sabía que no lo entenderías ¿Qué debo hacer ahora? Mamá No fue nada Te tengo Vendrás a casa, ese es tu sitio ¿En serio? Si vuelves a hacerlo, olvidarás para siempre lo que es ver la calle ¿Lo entiendes? ¿Pero por qué? Quiero a la gente, a la gente común Somos tu gente, mamá y papá Me engañaron, sé que ustedes dos me secuestraron ¿Con qué eso piensas? Estoy seguro de que no irás a ningún lado Es probable que quieras encontrarte con tu desquiciada madre Mi mamá no está loca, ella es justo como yo, somos de sangre azul Oh, wow, no esperaba esto Es un verdadero monstruo Ya lo sabemos, olvídate de tu madre, no vas a irte No, yo, yo ¿A dónde vas tan temprano? ¿De qué hablas? A la escuela, una escuela normal Yo, quiero ir a la escuela, a una escuela normal ¿Escuela? Max, ¿podemos hablar un minuto? ¿Qué sucede? Espero que no me digas que dejarás que el chico salga de esta casa Vamos, hazlo, déjame ir a la escuela Ahí podré ver a ese chico y luego conocer a mi madre Vamos Creo que dejarlo ir a la escuela puede ser una gran idea Solo piensa No lo sé Creo que un avatar puede ser más si tiene conocimientos Sí, un avatar más listo puede hacernos ganar mucho dinero De acuerdo, me van a dejar ir, quiero estudiar de verdad Sí, pero si llegamos a saber que solo quieres ir a ver a tu madre No, solo quiero ir a conocer más personas para que así dejen de tener miedo de mí Pues sí, tu madre no podría ir a esa escuela con una cara tan intimidante Por esa razón dejaremos que vayas ¿En serio? ¡Gracias! Debo ir a la escuela Encontraré a mi hermano y luego a mi mamá Violeta, estoy preocupado ¿Estás segura de que deberíamos confiar? ¡Claro que sí! Es un chico muy tonto Por si lo olvidaste Ese chico debe estar aquí hasta los 18 años No lo he olvidado Entonces podremos venderlo, ser millonarios e ir a buscar a nuestro verdadero hijo Puede ser un error decidir enviar al avatar a la escuela ¿No es muy arriesgado? ¿Arriesgado? Si aprende algunas cosas, este chico se venderá fácil Espero que funcione Él debe encargarse de sus estudios y nosotros de vigilarlo ¿Cómo lo vigilaremos? ¡Sophie! ¿Viste las noticias? En nuestra escuela habrá dos nuevos profesores ¡Vaya! Sí, uno es el director de la escuela Me pregunto por qué razón renunció nuestra ex directora ¡Descanse! ¡Ex directora Mónica! ¡Es momento de irnos al trabajo! Y lo más importante será vigilar nuestra maleta de dinero Bien, ¿en dónde está ese chico azul? Mamá, estoy preocupado Hoy es mi primer día en una escuela normal No tienes que preocuparte Todo va a estar bien Eso lo prometo Tal vez deberías venir conmigo Claro que no Por favor, mamá Créeme, la gente como yo no debería llamar la atención de la gente común ¿Y por qué no? Creo que si la gente pudiera verte, no sería nada malo Estás equivocado, cariño La gente común no es feliz cuando ve personas como yo Leila, ¿qué cosa estás dibujando? Nada No, muéstrame ¿Estás segura? ¡Ey! ¿Qué? ¿Ese es el monstruo que vimos en la calle? ¿Por qué lo dibujas? Vamos, desde que lo vi allá afuera no he podido dejar de pensar en él Leila, ya es suficiente Solo estás cansada por las clases ¿Quieres decir que solo lo imaginamos? Así es No creo que existan ese tipo de monstruos Sophie ¿Qué sucede? Mira hacia allá Es justo como imaginaba ¿Acaso lo viste? ¡Claro que lo vi! La gente me tiene miedo No están preparados para conocer gente como yo ¡Ey! ¡Leila! ¿Estás bien? Chicas, ¿sucede algo? Sí ¡Hay un monstruo! ¡Un verdadero monstruo color azul! ¿Azul? ¿Como mi madre? ¿Mi hermano está en la escuela? ¿Hermano? ¿Mi hermano? Espera ¿Y quién rayos eres tú? ¡No te conocemos! Yo tampoco te recuerdo entre los alumnos de nuestra escuela Soy el nuevo Y parece que la criatura que dicen que acaban de verme es muy familiar Yo en verdad no entiendo nada Yo se los contaré luego, ¿bien? ¿Por qué en nuestra escuela hay nuevos chicos raros? Tampoco lo entiendo ¿Y ahora qué hay ahí? ¡Sophie, observa! Saludos Oh, no No me digan que también son nuestros nuevos compañeros de clase ¿Qué? No, ahora somos sus nuevos maestros Directora Violeta, solo les pido respeto Vaya, tenemos nueva directora Yo soy el profesor místico, Max Exploraremos diferentes animales en ciencia Inusuales y extrañas criaturas Me parece que algo raro está pasando Ni que lo digas Yo soy la criatura más fea del mundo Solo asusto a todos Hey, ¿qué pasa? Aléjate Date vuelta, no temas, no pasa nada Tienes que irte No deberías ver mi rostro Sé cómo eres Además, sé quién eres en realidad Lo sabes Y no me tienes miedo No, eres un avatar Solo soy un monstruo No, de hecho mi madre es como tú Y no son unos monstruos Son híbridos Son seres especiales Eres un avatar Es el mismo chico que estaba en la casa de mi madre ¿Sabes? Deberíamos ser amigos ¡Hijo! Debes comer para irnos a entrenar Mamá No puedes imaginar a quién conocí hoy en la escuela Solo cuéntame ¿Es alguna chica especial? ¿Te enamoraste? No Encontré a un chico de nuestro mundo También es avatar Ethan Eso no puede ser Es algo imposible Te equivocas ¿Pero por qué? También es azul Y en verdad se parece mucho a ti Hijo Toda mi familia desapareció de este mundo Están en otro planeta Hablo en serio De hecho quedamos tú y yo Yo y mi hijo Mamá, aún no lo entiendes El chico de la escuela es como tú No Sí, yo lo vi realmente cerca En verdad se parece mucho a ti Ethan, es la escuela Hay muchos concursos, competencias, espectáculos, maquillaje Aún no puedo entender qué son esos espectáculos y todo eso ¿Olvidas que es mi primer día en la escuela? Ethan, creo que el chico que viste hoy en la escuela solo estaba disfrazado Se trataba de un tonto concurso Solo es un traje para la representación Quizás sea verdad ¿Estoy equivocado? Él en verdad se parecía a ti Solo era un disfraz Aún no entiendo ¿Cómo puedes seguir queriendo ir a esa escuela? No está mal A mí me gusta ¿Acaso lo olvidas? Las chicas gritaron cuando te vieron en el salón de clases Lo escuchó todo el mundo Solo asustas a esos chicos ¿Crees que ellos podrían ser tus amigos? Claro que sí Además, el día de hoy hice un amigo Creo que esto no me gusta Hay que averiguar sobre ese amigo No sé qué piensas, pero tengo miedo de venir a la escuela Tienes que calmarte Cada día es una nueva aventura Eso es increíble Tengo mucho miedo No estoy lista para volver a ver a ese monstruo Oh no, parece que nos atrapó Saludos Me asustaste mucho, novato Mi nombre es Ethan La última vez no nos presentamos Leila Y yo, Sophie Es guapo, ¿no lo crees? Al menos es más lindo que ese monstruo azul Y bien, cuéntenme, ¿cómo les va? Muy bien Ethan, no parecías estar muy asustado por ese monstruo azul ¿Por qué? Pues, ¿alguna tiene foto de sus padres? Sí Tengo fotos Son dentistas Genial Leila, ¿y tus padres quiénes son? Estos son mis padres Son dueños de una tienda importante Y son millonarios Excelente Esta es mi madre Tranquila, Leila No saldrá de la pantalla del teléfono para comerte Sophie, ¿también viste eso? Sí, Ethan Es genial ¿En serio? Mis padres y los de Leila no son tan geniales como tu madre Me parece que ella es un poco extraña A mí me parece que es igual a todos los demás Solo es un poco más azul y fuerte ¿Y por qué tú eres normal? ¿Acaso te adoptaron? Oh, Leila, no seas grosera Bien, fuiste adoptado, ¿verdad? ¿Qué? No, la naturaleza lo quería y por eso estoy aquí Ahora que saben que no deben temerle a la gente azul Tengo a alguien que quisiera presentarles ¡Oh! No, quiero ver a ese monstruo Aún no estoy lista para eso ¡Vamos! Eso no es nada No tienes que preocuparte Vienes conmigo ¡Oh, no! Bien, ¿están preparadas? Claro que sí Esto es emocionante Los seguidores también deben ver esto Aún así, nadie va a aceptarme ¡Hey, amigo! Ven con nosotros ¿Sam? Hola ¡Oh, vaya! ¡Es increíble! Y ya no estás asustada ¿Verdad, Leila? ¿Leila? ¿Acaso ya no escuchas? Soy Leila Y yo, Sam, soy un avatar Vaya ¡Eso es algo genial! ¡No puede ser! El chico avatar ya ha obtenido más de un millón de visitas en mi blog ¿Puedes creerlo? ¿Qué te sucede? ¿Acaso no me escuchas? Sí, perdón Estaba pensando ¿Todavía le tienes algo de miedo a ese chico? Ya lo viste, Leila Es perfectamente normal Pues no Él es muy inusual, Sophie ¡Ah, Violeta! ¡Cálmate! ¡Estás muy nerviosa! ¡Ese chico debía llegar hace un minuto! Debimos estar vigilando Relájate ya, Violeta Estás exagerando Él solo quiere ir a pasear Es un adolescente Es todo ¡Ay, no seas tonto! Solo es una maleta de dinero ¡Ya lo olvidaste! Max Hay que buscarlo ¡Ah! ¡Oh, hijo! Violeta, la próxima vez debes hablar más bajo No queremos que el chico vaya a escucharnos ¿Y qué tal las cosas en la escuela? Están bien Pareces estar molesto ¿Acaso es por tu amigo del que nos hablaste hace rato? Vamos ¿Acaso cambió de opinión acerca de ti? No, al contrario De hecho, me presentó a mis compañeros de clase ¿Y por qué ahora te ves tan triste? Le temo a las chicas Pues gracias por entenderme, queridos padres Parece que nos mintieron sobre la valentía de los avatares ¿Qué sucede? ¿Acaso alguna chica te dio un golpe? No, ella no me quitaba los ojos de encima Y se veía... Así Soy Leila Y yo, Sam, soy un avatar Vaya ¿Pueden creerlo? Es la mirada más aterradora que he visto Creo que es un gran problema Esa chica está enamorada Ay, de nuevo tarde Me preocupa mucho que un día mi hijo no quiera volver con su madre ¡Mamá! ¡Hijo! Estoy muy feliz de que hayas vuelto También estoy feliz de verte, mamá Además, ahora solo quiero presentarte a mis amigos Vaya, hijo... ¿Tus amigos estarán listos para conocerme en verdad? Por supuesto Si ellos aceptan a Sam, lo harán contigo Realmente no puedo esperar para conocer a este Sam ¿Quién será ese chico tan raro? Y también tengo a una compañera Leila Ahora no me digas que estás enamorado Pues en verdad me gusta esa chica No puedes ni imaginar cuánto, mamá Espero que tu mamá no vaya a asustar a esa chica No, tengo a la mejor madre de todas A la mejor madre de todo el mundo Bien, Sophie ¿Cómo me veo? ¿Atuendo nuevo? ¿Acaso fuiste de compra sin llamarme? Sí Y además Compré un nuevo labial ¿Lo notaste? No ¿Por qué te estás arreglando? Mmm... Nada Ah, creo que te gusta, Ethan Entonces yo también le gusto Lo sabía Ah, Ethan Sophie, cállate Creo que no sabes nada ¿Qué onda chicas? ¿Y de qué están hablando? Creo que Leila no va a hablar ¡Cállate! ¿Les gustaría ver una película en mi casa? Oh, me gusta mucho tu idea ¿Y Sam? ¿También irá? ¿El Avatar? Pues claro Y además conocerán a otra persona muy interesante Genial ¿Así que se trata de una fiesta preparada? Ya que esto es una fiesta Podríamos usar código de vestimenta ¡Qué gran idea! ¿Y cuál será? ¿Iremos del mismo color? Saludos Claro ¿Pensaron lo mismo que yo? Sí Avatar No lo entiendo ¿Hice algo malo? Ya te lo dije, Max Ese amigo suyo es muy sospechoso ¿Crees que podría estar relacionado con los compradores? Espero que no Si ese chico descubre cuánto dinero podría ganar al vender un Avatar Los planes estarán en peligro Tenemos que averiguar quién es ese chico Y decidiremos Y decidiremos si dejar que vaya a la escuela o dejarlo encerrado una vez más Basta, creo que viene ¡Sam! Hola, ¿sucede algo? Estuvimos pensando en ese amigo tuyo En verdad queremos conocer a tu nuevo amigo ¡Genial! Ethan acaba de invitarme a su casa Su madre estará allí ¿Quieren venir conmigo? ¿Qué? Pues sí, ustedes son mis padres Sé que son unos criminales Pero fueron quienes me criaron Gracias por pensar en eso También te amamos mucho Nosotros amamos el dinero Y sí, ¿qué hay de esa fiesta? Se reunirán con la madre de Ethan y yo con mis amigos Genial, Max, hay que arreglarnos Querida, no creo que sea la mejor decisión Por cierto, tienen que vestirse de azul Mamá, busca un vestido azul Y tú, papá, busca algo adecuado Muy bien, ahora iré con Ethan Espero que este Ethan no descubriera que Sam es un Avatar Yo creo que sabe y quiere poner al Avatar en las manos de los compradores Pero no lo permitiremos Debes calmarte, querida No vamos a perder el dinero por nada ¿Estás seguro? Así es Además debes recordar que todos esos avatares valen mucho más dinero cuando tienen 18 Sí, Sam llegará a su mayoría de edad y vamos a ser millonarios Parece que finalmente llegó la hora de conocer a nuestros verdaderos padres Yo veré a mi madre e Ethan verá a sus padres Son astutos, pero son padres comunes Ethan, ¿por qué tus amigos se tardan tanto? Quiero ver a esa chica que tanto te gusta Sé que muy pronto van a venir Créeme, ahí hay alguien que va a sorprenderte Me da curiosidad Buscaré la cámara Así podré retratar la primera fiesta en mi casa Espero que esos chicos no se asusten por mí Buenas tardes Buenas... ¿Avatar? Esas chicas son muy molestas Ni que lo digas Hijo, ¿qué es lo que esperas? Hijo La gente normal tiene un avatar Pero eso no puede ser Uy, creo que es momento de irnos Esperen Yo a ti te conozco ¿Es un niño normal? ¿Acaso no es un avatar? Sí Parece que el nuevo miembro es un chico común Felicidades Claro Eres tú Sí Creo que lo adivinaste Tú Eres mi madre ¡No! Hijo Max, ¿qué haces ahí? ¡Ve a recuperar a nuestro hijo! ¡Debilucho! Bueno, lo haré yo misma Es una gran historia para mi Instagram Estoy en shock con esta familia ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, no! ¡Cállate! ¿Qué está sucediendo? ¿Mamá? Amigo Esta es mi madre Y ellos son tus padres biológicos ¿Eh? Max ¡Es nuestro hijo! ¡Hijo! Espero que sea tan malo como nosotros ¿Qué dices? Tus padres son villanos ¡Sorpresa! Lo sabía Siempre sentí la fuerza de la maldad ¡Mamá! ¡Papá! Un segundo Tengo que robar algo de esta gran casa ¡Ey! ¿Cómo que robar? Tranquilo, hijo Esta es su casa Que tome lo que quiera Sophie, ya basta de responder los comentarios ¡Es hora de ir a la fiesta! Lo siento No molestaré No molestaré Muy bien ¿Qué crees? ¿Nos ayudará a robar el dinero? Sí Ese chico sabrá qué hacer ¡Oh, no! Decidió robar a mi chica Muy bien Ese es mi chico ¡Qué tonto! No busco el dinero Es igualito a ti ¡Ah! Soy un verdadero villano ¡Tú! Solo ven aquí ¡Desátame ahora! No Vas a salir conmigo a casa Y siempre vas a estar conmigo ¿Qué es lo que sucede? Parecías ser alguien bueno Siempre sentí una fuerza oscura Pero mamá siempre hablaba de los avatares amables ¡No eres avatar! Sí Ahora sé que no soy su hijo Y en lugar de avatar Soy villano ¡Ja, ja, ja! ¿Y tan por qué estás gritando? ¿Qué sucede? ¿Qué te sucede? ¿Me transformé? ¿Y tan? Dímela ahora De acuerdo Solo es la medianoche Pero ya estoy muy asustado ¡Itan, espera! ¡Nadie debería saber sobre esto! ¡Espera! ¡Finalmente te encontré! ¡Y Leila, ¿dónde está? ¡No quiero estar cerca de Leila! ¡Sólo ve a verla! ¡Ella es un monstruo como tú! ¿Qué dices? ¡Leila! ¡Leila! ¿Leila? ¿Estás filmando? ¡Más gaseosa! ¡Más música! ¡Me gusta venir a visitarte, Violeta! ¡Aquí puedo hacer todo lo que quiero! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye, Eva! ¡No es justo! ¡Me prometiste que en tu casa íbamos a estar tranquilas! ¡Oh, miren! ¡Llegó la perdedora! ¡Oye, Violeta! ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas fiestas en nuestra habitación compartida? ¡Chicas, atrapen esto! ¡A ver, veamos qué hay aquí! ¡Nada especial! ¡Típico de una aburrida! ¿Por qué me hacen esto? ¡Eva, no me siento cómoda aquí! Creo que mejor me voy a mi casa. Déjame que te lo recuerde. ¡Eres una perdedora y yo soy cool! ¡Además, rica! ¡Ya lo sabía! ¡Ustedes no me quieren! ¡Por favor, ya tranquilízate! ¡No le grites a mamá! ¡Qué perdedora! ¿Aún no entiende que quejarse no solucionará nada? ¡Ya, Eva! ¿Por qué te estás quejando de Violeta ahora? ¡Lo sabes! ¡No puedes molestar a nuestra hija! ¡Ja! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¿Un auto? ¡Hurra! ¡Siempre soñé con tener uno! ¡Y para ti! ¡Oh! ¿Vacaciones a las Maldivas? ¡Soñé con esto toda mi vida! ¡Esperen! ¡Se olvidaron de algo! ¡Gracias! ¡Se lo merecen porque se portan bien! ¿Seguramente quieren saber cómo Violeta se convirtió en la más rica de nuestra familia? ¡Esta es la historia! ¡Toma, Violeta! ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¡Estoy cansada! ¡Cuándo pasará! ¡Quiero ser rica! ¡Te amo, hermanita! ¡Y yo te odio con mi alma! ¡Ahora vas a ver! ¿Esto será una tarjeta dorada? ¿Qué pasa, Violeta? ¡Y no tiene límite! ¡Adiós, perdedora! Y como ya deben de suponer, desde aquel momento Violeta está particularmente insoportable Y yo me siento muy mal Aunque su me gusta puede hacerme más feliz ¡Soy una perdedora! ¿Por qué? Eva, ¿piensas quedarte encerrada ahí todo el día? ¡Vamos, sal de ahí! ¡Ya voy! ¡Tengo que secarme las lágrimas! ¡Estoy cansada! ¡Odio esto! ¡Hasta cuándo! ¡Oye, Eva! ¡Cuidado! ¡Son los libros de la escuela! ¿Hasta cuándo? ¡Ya me cansaron! ¡Voy a dejar de venir a la escuela! ¡Si esto sigue así! ¡Ya estoy harta de todo! ¡Oh! ¡Y cómo te puedo ayudar! ¡Oh! ¡A propósito! ¿Ya sabes algo del chico nuevo? ¿Qué? ¿Qué chico nuevo hablas? Dicen que se llama Martín También escuché que es muy lindo y que se viste muy bien ¿Entonces tendremos a un chico nuevo en la escuela? ¡Eso espero! Si él es un poquito más lindo que Ethan, eso me sirve Creo que con eso me conformo y me haría muy feliz ¡Ya no aguanto! ¡Quiero verlo! Sí, amiga, pero antes hay que limpiar todo esto Violeta, ¿nos divertimos mucho ayer? Violeta, escúchame, solo mira quién llegó La próxima clase es deportes Será genial verlo cuando él esté entrenando ¡Ese chico es el sueño de todas! ¡Ey! ¡Escucho lo que dicen! ¡Escucha, chico! ¡Oh! Se cayó Siempre me olvido de que soy millonaria En verdad son desagradables Si quieres puedes irte Aún serás mío Por cierto, Violeta ¿Cuándo es que piensas organizar otra fiesta? Hermanita, aquí está la invitación para mi cumpleaños que será en tres días Es muy inocente Creo que ella piensa que irás a su cumpleaños La verdad es que es así Y entonces haremos una fiesta genial justo en su cumpleaños Si entonces vas a hacer otra fiesta, tienes mi apoyo Le diremos a mi tonta hermana que le hicimos por ella Bien, ¿en dónde rayos estará Sophie? Aún no la puedo encontrar para invitarla a mi cumpleaños ¿Hola? Hola, Eva Perdona, pero parece que me tengo que ir ¿Qué? ¿A dónde tienes que irte? A otro país Tengo una propuesta para intercambio estudiantil Entiendo, que tengas suerte Tengo que traerle un regalo a Eva cuando vuelva del intercambio Ni siquiera mi única mejor amiga Sophie Va a ir a mi cumpleaños Entonces, ¿para qué lo voy a organizar? Oye, ten cuidado Eva, mira por dónde vas Lo siento, solo estaba pensando sobre mi cumpleaños Oh, felicidades Felicidades Entonces cumples años pronto Martín, en verdad eres muy guapo Sal del camino, perdedora Oh no, es Violeta Ella no tiene que verme con Martín Martín, saludos ¿Tú qué quieres, Violeta? El tiempo de hoy es un poco romántico Aunque tengo un poco de frío Vayamos a calentarnos, podemos ir a mi limusina No, a todas las chicas malas como tú las rechazo Al menos solo préstame tu gorro porque en verdad tengo frío Pues entonces ve a buscar uno propio Eres muy malo, aún así vas a ser mío Y ahora Violeta no va a molestarme Ey, Eva, ¿qué es lo que haces? Yo dividí nuestra habitación Ahora solo vivirás de ese lado de allá No tienes nada más que hacer En esta casa puedo caminar por donde quiera Violeta Estas cosas son todas mías, no olvides eso ¡Mamá! ¿Qué sucede, Eva? ¡Violeta solo vino a molestarme! Violeta, ¿por qué estás siendo tan buena? ¡Mamá! Eva, ya deja de quejarte Escucha, ahora estoy de vacaciones y tú solo me distraes Perdedora Recuerda, nuestros padres siempre estarán de mi lado Oh, ahora iré a abrir la puerta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todas las personas siempre me tratan mal? ¡Ay, ahora voy! ¡Ay, Violeta! ¿Por qué tardaste? ¿No ves que hace mucho frío afuera? Podrías aguantarlo Veo que ya trajiste lo más importante de todo Oh, Susy, ¿qué estás haciendo? Preparo las cosas para tu cumpleaños A propósito, Eva Me olvidé de decirte que en tu cumpleaños estarán mis amigos ¿Qué? Pero no estaban invitados ¿Eso qué te importa? De todas formas, tú no tienes amigos ¿Qué? ¿Y qué de mamá y papá? Creo que ya fue suficiente Papá, ¿qué es lo que te sucede? Escucha, Violeta Por alguna razón, papá quiso probar la velocidad máxima del auto Y el auto ya no existe ¿Por qué razón eres tan descuidado? ¿Acaso no sientes un poco de lástima? No ¿Y así? Bueno, toma este lingote y cómprate un auto nuevo Pero espero que ya no vuelvas a molestarme ¡Te lo agradezco mucho, hijita! ¿Qué rayos sucede? Ya estoy cansada de ustedes Ahora necesito relajarme Muy bien, creo que esto es mucho mejor Y mientras nadie puede verme Puedo divertirme mientras juego con mi patito ¡Puchi, puchi, puchi! Violeta, sal de ahí ¿Qué sucede? Todo lo de la fiesta ya está casi listo Ven a mirar Muy bien Está bien, solo muéstrame Muy bien, ya preparé todo esto Los globos y las otras cosas Y esta será nuestra área para divertirnos Y además de eso ¿Acaso se durmió? Ya escuché, ya escuché Muy bien, Susy Esto es por el buen trabajo que hiciste ¿Por qué solo soy una perdedora? ¿En verdad deseo irme de nuestra casa? Oh, perdón De nuevo no pude verte Yo tengo la culpa No estaba mirando hacia el frente Ahora te ayudaré a levantar los libros La próxima vez tendré cuidado Como digas Creo que me tengo que ir ¿A dónde? A mi fiesta de cumpleaños Pero qué chica tan agradable ¿Y qué tal si...? ¡Oh, sí! ¡Vamos, chicos! ¡A divertirnos! ¡Chicos! ¡Ya están festejando! A nadie le importa que seas la cumpleañera ¿Acaso mis padres están demorados? Hola, mamá Estoy de vacaciones ¿Qué querías? Por cierto, feliz cumpleaños Bien, adiós Tal vez papá no está ocupado Hola, papá Bien, hija ¿Qué quieres? Estoy conduciendo No puedo hablar Sí que eres perdedora Ni siquiera ellos te felicitaron A propósito, Eva Ethan y yo te preparamos un gran regalo Me pregunto qué es ¿Qué es esto? Una máscara de payaso Tal vez con ella luzcas un poco menos fea ¡Que sean ustedes de burlas de mí! Oye, no quise llegar tarde ¿Martín? ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos, tú misma me invitaste a venir a tu cumpleaños Vaya No puedo creer que el chico más lindo de la escuela vino al cumpleaños de Eva Por cierto, es para ti Al menos tú vas a regalarme algo lindo Ajá, creo que con él te verás aún más linda Este es el mejor de los regalos Todo esto lo hago solo por ti No lo puedo creer Por lo que parece, ahora Martín se enamoró de esa Eva Ya basta Eva va a pagar por esto porque Martín será solo mío Ah, nunca pude aprobar la prueba de física Martín, tú puedes ¿Qué tal Martín? Saludos Espera, ¿a quién trajiste Ethan? ¿A Susie? ¿Y qué? Claro que no Váyanse de aquí ahora Debo prepararme para los exámenes Pero Martín, no puedes echar a una pobre chica a la calle Oye, allí en verdad hace mucho frío Apreta la X ¿Dónde está? ¿No puedes explicarme mejor? Ah, qué difícil es enseñarle a las chicas Si me explicaras bien, no pasaría esto Mira Bien, así Y así Siempre que viene Violeta hay un mundo de desorden aquí Oye Eva, será mejor que no sigas limpiando Tengo muy malas noticias para ti ¿Y cuáles son? Te voy a echar de la casa ¡Hurra, hurra, hurra! ¿Y por qué no estás aplaudiendo? ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¿Y nuestros padres? Papá está por aquí ¡Papá! Ah, sí, sí ¿Alguien me llamó? Dile cómo lo hablamos A ver, era así Hijita, tú ya eres grande Como para vivir sola Así que aquí Te preparé la maleta Te deseo suerte Pero soy más pequeña que Violeta No sé cómo pasó esto Nunca pensé que caerías tan bajo Y que con el dinero Violeta te iba a obligar a hacer esto Perfecto Con este dinero podré comprar nuevos repuestos para el auto Espera, Eva Te olvidaste de algo Llévate contigo la desgracia y el lamento Al menos dejen que me vaya tranquila Oh, qué cansada estoy Mamá, ¿qué te pasa? Estaba de vacaciones Y ahora necesito dormir urgente Es triste despedirme de esta casa Sí, mis músculos son más grandes este año escolar Lo importante es no dejar de entrenar Aunque reprobé todos los exámenes por culpa de Ethan y Susie Ellos estropean todo ¡Qué frío! Eva ¿Qué pasó? ¿Por qué tiemblas? Ni me lo preguntes, Martín ¿Por qué traes esta maleta? No me digas que te echaron de la casa ¿Se puede decir que sí? ¿Ahora voy a tener que vivir en la escuela? Esto es algo inaceptable Ven conmigo ¿A dónde? Y no olvides la maleta Oh, esta es mi escena favorita Aquí pasa, Eva ¡Martín! ¿Me trajiste a tu habitación? Sí, puedes quedarte aquí el tiempo que quieras Hola, Martín No entiendo ¿Qué hace Eva en nuestra habitación? Escucha, Ethan Ahora Eva va a vivir aquí Espero no incomodarlos Mucho ¿Qué? No, no estoy de acuerdo Oye, amigo ¿Quieres que te recuerde cuántas veces trajiste a Susie aquí? Bueno, pero que no use mi cama, ¿ok? ¡Martín! ¡Eres mi héroe! No es cierto, Eva A propósito, ¿tienes hambre? ¿Yo? No Claro que sí Escucho cómo hace ruido tu estómago No, Martín Te estoy diciendo que no tengo hambre Se comporta muy extraño Bien Mientras no hay nadie Tengo que comer un poco A ver Qué bueno que en nuestra heladera Siempre hay mucha comida rica A ver No entiendo ¿Qué estás haciendo aquí? Ay Parece que me atraparon Disculpa, hermana Solo quería comer un poco ¿Qué haces, hermanita? Tú eres una ladrona Y por eso llamé a la policía ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste Hoy tendrás que ir a la cárcel ¡No puedo creer que seas tan mala! Muy bien, ladrona Este es tu lugar ahora ¿Qué estás haciendo? Yo no tengo culpa de nada Yo vivía en esa casa No importa Verás Violeta me pagará tanto dinero por ti Que podré dejar de este trabajo mañana mismo ¿Qué hago? ¿Hola? Hola, Eva ¿En dónde estás? Estoy preocupado Martín Será mejor que no me esperes Porque seguramente no nos podremos ver en los próximos años ¿Qué? ¿Por qué? Estoy en la cárcel, Martín Espera ¿Hablas en serio? Adiós No puedo hablar más Dame el teléfono Niña ¿Tú tienes prohibido? Hablar por teléfono Parece que además de mí Nadie le va a ayudar Martín De verdad estoy muy agradecida contigo De nada ¿Y cómo lograste sacarme? Pues resulta que la policía que te detuvo Es mi hermana Así que fue una casualidad Martín Igual estoy muy agradecida Y ahora Vestejemos tu libertad Aquí pasa ¿Es una cita romántica? Por supuesto Espero que ahora no tengas que robar comida en tu vieja casa Bueno Olvidémoslo Ahora seguro que no lo haré más No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Increíble Parece que alguien está teniendo una cita ahora Violeta Violeta Por favor No nos molestes Eva Pero tú deberías estar en la cárcel ahora Pero como ves Estoy libre Y ahora vete de aquí Martín y yo queremos estar a solas No voy a dejar esto así nomás Pero miren este espejo Qué linda soy La pasé tan bien en mis vacaciones Amor Hola Hola Alex ¿Ya te cansaste de manejar tu auto nuevo? Así es Oye Compré palomitas ¿No quieres ver una película juntos? Ya que somos un matrimonio y eso Con mucho gusto Súper Entonces tú quédate aquí Y elige una película Mientras yo prepararé todo Martín No vas a pegarme Yo no estaría tan seguro Frío, 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 frío Disculpa cariño Déjame calentarte Qué película tan triste Y como los personajes principales Echaron de la casa a su pobre hija Claro Si echamos de la casa a nuestra propia hija Eva Ahora lo entiendo Hemos hecho algo muy malo querida mía Rápido Vamos, Alex Necesitamos convencer a Violeta De que Eva vuelva a la casa Bien, buenas noches a todos Martín ¿Y si te acuestas en la cama? Este es tu lugar después de todo No te preocupes, Eva Soy un caballero Lo importante es que tú estés cómoda Eres el más amable y lindo Martín Oh, parece que todos ya están durmiendo Ya es hora de que te vayas de aquí, Eva Iu, qué mal huele este pescado Bien, Alex, concéntrate ¿Recuerdas lo que tienes que decir? Sí Estoy un poco nervioso ¡Estoy en casa! Hijita Ven aquí Papá y yo tenemos algo que pedirte Por favor ¿Qué quieren? Oye Hagamos que vuelva a Eva Sí Porque ella también es nuestra hija ¿Están bromeando? ¡Claro que no! ¿Para qué creen que les pago? ¡Por favor, Violeta! Te prometemos que ella no te va a molestar Y además, esta es nuestra casa Bueno, hagan lo que quieran ¡Hurra! ¡Qué bueno! Al final no somos tan malos padres como parecía Estoy muy orgullosa de ti, Alex Chicos, buenos días Martín, ¿cómo dormiste? La verdad es que no muy bien Me duele la espalda Disculpa Deja que la próxima noche yo duerma en el piso Iu, qué huele tan mal Ajá, qué olor tan insoportable ¿Será que vienes de mí? Eva, pareciera que no te bañas desde hace un mes Si dices algo así de Eva, una vez más, yo te... Bien, Martín, ya entendí, suéltame Chicos, perdónenme, por favor ¡Qué vergüenza! Oye, espera, Eva, ¿dónde vas? Déjala, Martín, que se vaya Así podemos ventilar la habitación ¿Qué dijiste? Bueno, Martín, cálmate Aunque tú... Tienes razón, ventila ¿Pero qué es esto? ¿Por qué huelo tan mal? ¿Cómo me gustaría tomarme una ducha caliente? Pero ni siquiera tengo una casa propia Oh, hermanita, ¿por qué estás llorando? Yo sé que viniste para burlarte de mí No es así, no soy tan mala como parece Ajá, sí, claro Yo sé cómo eres en realidad A propósito, nuestros padres quieren que vuelvas a casa ¿Qué? ¿No estás bromeando? No, no es una broma Así que puedes volver a casa sin miedo ¡Hurra! Cómo me irrito cuando Eva está feliz Ella piensa que en casa tendrá tranquilidad Pero en realidad no va a ser así Ah, hogar Dulce hogar Cómo te extrañé Ey, ¿qué estás haciendo aquí, perdedora? Yo volví a casa Tú misma me dijiste que yo puedo vivir aquí ahora Ah, me olvidé de decirte A partir de ahora vas a vivir en la sala ¿Qué? ¿Cómo así? Estoy diciendo que juntas tus cosas y salgas de aquí Si no quieres volver a la calle ¡Ah! ¡Yo sabía que en esta casa nadie me quiere! ¡Hurra! ¡Por fin puedo comer mi cereal favorito! Lo extrañaba No entiendo ¿Qué estás comiendo? ¿Cereal? ¿Quieres? ¡No! ¡Oye! ¿A dónde llevas mi comida? A partir de hoy no vas a comer comida normal ¿Y entonces qué tengo de comer? Esto, sírvete ¿Y qué es eso? Es comida para gatos, que tengas buen provecho ¡Ugh! ¡Qué mala! ¡Era mejor si no hubiera vuelto! Yo también te amo, hermanita ¡Eh! ¡Cómo me gusta ser mala! ¡Iu! Bien, mientras yo no estuve nadie usó mi cepillo dental ¡Espera! ¿Pero qué pasa ahora, Violeta? Tienes prohibido cepillarte los dientes aquí ¿Y dónde lo tengo que hacer? Aquí puedes bañarte y cepillarte los dientes Tienes prohibido entrar al baño ¿Por qué eres tan mala? ¡No puedo creerlo! ¡Hasta tengo prohibido entrar al baño! Nadie te retiene aquí Puedes irte en cualquier momento que quieras ¿Pero qué puedo hacer? Al menos esto es mejor que estar en la calle ¡Hijita! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Te extrañamos tanto! No teníamos que haberle hecho caso a Violeta y echarte Sí, pero ahora ella me obliga a dormir en la sala Comer comida para gatos y cepillarme en la cocina Disculpa, pero no podemos hacer nada Ahora Violeta es la persona más rica de esta casa Y por eso nosotros tenemos que hacerle caso en todo Si no, nosotros también vamos a tener que dormir en la calle ¿Cómo quisiera irme de aquí? Pero lamentablemente es imposible ahora Ahora Eva no contesta ni las llamadas Seguramente está enojada conmigo Hola, Martín Violeta, ¿qué quieres? Oye, vine para hablar contigo Dime rápido y vete, estoy ocupado Ay, no finjas Yo sé que te gusto mucho, Martín ¿De qué hablas? Mira, recibirás esta maleta en el momento que comiences a salir conmigo ¿Y tú piensas que voy a aceptar esto? ¿Y? ¿Qué piensas ahora? Ah, no, yo no puedo Además, me gusta Eva Yo sabía que tienes un pésimo gusto ¡Hola, Martín! ¿Y qué haces aquí con esta Violeta? Eva, no es lo que piensas Te puedo explicar todo ¡No me expliques nada! ¡Traidor! Espera, ¿a dónde vas? ¡Qué lindo momento! Mi hermana está muy celosa porque cree que salgo con el chico más lindo de la escuela ¡Traidor, Martín! ¡Te odio! Espera, Eva Te lo explicaré todo ¡Vete, Martín! ¡No quiero verte más! ¡Pero es un malentendido! ¡Yo no quiero escuchar nada! ¡Eres un traidor! ¿Cómo no lo entiendes? ¡Yo de verdad te amo! Espera, ¿qué dijiste? Dije que te amo Yo también te amo, Martín Espera, no puedo besarte mientras todos nos miran ¡Ay, por fin se hizo realidad! Oye, ¿qué te pasa, Eva? Violeta, ¿puedes felicitarme? Ya no viviré más aquí Sí, sí, claro Vivir en la calle es mucho mejor No, hermana Me voy a vivir con Martín ¿Qué, qué? Y Sun se fue a vivir con sus padres Así que ahora Martín tiene el lugar libre Tú no irás a ningún lado ¡Ja, ja, ja! Como si pudieras impedirlo ¡Mamá! ¡Papá! Hija, ¿qué pasó? Eva se va a vivir con su novio Que se vaya Si tú misma quieres que ella se vaya de aquí ¡No! Yo no quiero que ella se vaya ¡Tienen que prohibírselo! Disculpa, Eva Pero parece que tendrás que quedarte aquí ¡No! Creo que no podrás escapar de esto ¡Miren! ¡Allí está Eva! ¿Dónde? ¡Oigan! ¡Ella nos engañó! ¿Y por qué estamos tan distraídos? ¿Dónde está la Eva original? ¡No la veo! ¡Papá! ¿Qué? Ah, pronto llegará mi novia Eva La vida me sonríe Martín, rápido, cierra la puerta ¿Por qué? ¿Qué pasó Eva? Mis padres y Violeta pueden venir en cualquier momento Ya que ellos me prohibieron venir aquí Ay, ¿y por qué ellos no nos dejan vivir tranquilos? Disculpa, ellos son la familia que no tengo Espera Eva, pero si tú querías irte de aquí hace mucho tiempo Así es Súper, porque ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo conmigo Ah, genial Ya casi vamos a llegar No lo entiendo ¿Puedes decirme por qué elegiste esta ciudad? Porque aquí es donde vive su mejor amiga ¿No es cierto? ¡Sí! Sophie, pensé que no te iba a volver a ver nunca más ¿Y en dónde anda Eva? No sé Me da la impresión de que ella no está en la ciudad No lo puedo creer Martín subió una historia en el Instagram por primera vez Interesante ¿Y qué es? Muéstrame Violeta, también me interesó saber Chicos, les tengo una mala noticia Parece que nunca más podremos ver a Martín y a Eva ¿Pero a dónde me llevan? Violeta, silencio y pasa de una vez ¿Para qué? No hace falta preguntar Hola Violeta, es un placer verte A propósito, estas flores son para ti Gracias, pero... ¿Qué está pasando aquí? Violeta, Kevin es un chico muy serio Así que papá y yo queremos que sean una pareja ¿Qué? Pero solo yo puedo decidir con quién salir Nosotros insistimos ¿Qué no? Violeta, ¿a dónde crees que vas? Mamá, papá, parece que huyó ¿Acaso no le guste? No te preocupes, haremos todo para que sea tuya Exacto Dios, esta violeta ¡Alto ahí! ¡Hay que correr más rápido! ¡Te alcanzaré! Dios, un obstáculo, pero la policía me asusta más Te alcanzaré de todas formas Bien Menos mal me escapé ¡Detente! Bueno, gente, ¿quién es el ladrón más rico? Hoy yo invito todos los cocteles ¡Qué genial! Espero que no me encuentren acá Y en general, ¿cómo pueden decidir con quién tengo que salir? ¡Oh, y sí que estoy de buen humor, gente! ¡Dios mío! ¡Qué guapa! ¡Oye, tú! ¿Yo? Sí, acércate Ok ¿Qué es lo que quieres? Yo estoy cegado por tu belleza ¿En serio? Ajá, te puedo pedir todo lo que quieras Tengo un montón de dinero Bueno, pide lo que tú prefieras Oye, Barman Trae todos los cocteles que hay por acá Deja que la dama decida Este chico alocado me gusta mucho más que el otro chico ¡Wow, wow! ¡Sí! ¡La fiesta sigue! ¡Max, gracias! ¡Es la mejor fiesta de mi vida! ¡Dios, no! Violeta, nos alegramos de verte también ¿Quiénes son estos bichos raros? Son mis padres ¡Ah, buenas! ¿Oíste, Justin? Somos bichos raros Sal del auto ahora mismo, Violeta Tenemos que hablar seriamente Lo siento, Max Tengo que irme Oye, pero pensaba que seguiríamos la fiesta Sí que la seguiremos La próxima vez No habrá una próxima ¡Cuídate mucho! Oye, me estaba divirtiendo con ella Rayos, bueno, vamos, conductor Llévame a mi casa ahora ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero qué fue eso, Violeta? Tu papá y yo no dormimos anoche Y resulta que tú estabas pasando el rato con ese tipejo ¡Él no es un simple tipejo! Es mi amado tipejo Siéntate Escúchame, Violeta No vas a salir con él Te lo prohíbo ¡Pero mamá! Y segundo Ya hemos encontrado a un buen novio para ti De una familia decente Hablo de Kevin Pero él no me gusta ¿Por qué no me entienden? Hija, entiéndenos Queremos que tengas una buena pareja Repita por última vez ¡No necesito a ese Kevin! ¡Yo quiero salir con Max! No discutas con tus padres, Violeta Ahora vete a tu habitación Y te quedarás ahí por varios días ¿Entendido? ¿Justin? Sí, amor ¡Pero mamá! ¡Perdóname, por favor! Número ¿Y para que no escapes de aquí Te encerraremos ¿Entendido? ¡No! ¿Pero por qué siempre deciden todo por mí? ¿Quieren que salga con ese Kevin? ¡Y yo quiero salir con Max! Perfecto, ya está ¿No crees que hemos exagerado, amor? ¿Qué va? Debe hacer todo lo que le diga. Y si no obedece, la encerraré por un mes más a esa niña desobediente. Me parece lo justo, amor. ¡Ujú! Ya me irrita esta música. ¿Pero qué me pasa? ¿Acaso es la primera vez que extraño a una chica? ¿Qué diablos tengo que llamarla? ¡Ah! ¡Demonios! No tengo su número. Bueno, creo que recuerdo en dónde vive. Iré a buscarla y ya. No puedo estar un segundo más encerrada en esta habitación. ¿Qué hago? ¿Leo un libro? ¿Quién puede ser? Dios, voy a tomar algo pesado para protegerme. ¿Max? Hola, guapa. Qué bueno que encontré tu ventana. ¿Pero cómo fue que me encontraste? Simplemente escalé la valla. Luego me metí en el territorio de la casa y aquí estoy. Sal, ya te echo de menos. Ay, perdona, Max. No puedo. No entiendo. ¿No te gustó pasar el tiempo conmigo? No. Claro que me gustó. Lo que pasa es que mis padres me pusieron bajo arresto domiciliario. En este caso, sal por la ventana. Si mis padres se enteran de esto, tendré muchos problemas. Espera. No. Tengo miedo a las alturas. ¿Y qué hay de las aventuras? Salta encima de mí. Tus padres no se darán cuenta. Está bien. Nunca he hecho algo tan loco en toda mi vida. No te preocupes, guapa. Desde hoy vivirás muchas más aventuras. ¡Vamos! ¡Ese debe ser Kevin! ¡Buenos días! Nos alegra verte. ¡Ay, querido! Hoy te ves muy atractivo. ¿Dónde está Violeta? Está en su habitación. Oye, espero que estés preparado para la cita con mi hija. ¡Claro! Aprendí un poema romántico y compré sus flores favoritas. ¡Por el amor de Dios! ¡Esta es la persona que ama de verdad a nuestra hija! Eres un buen chico. Nuestra hija tiene mucha suerte. ¡Muchas gracias, futuros suegros! ¿Y por qué estamos parados aquí? ¡Vamos! Seguro que Violeta está ansiosa por verte. ¡Eso espero también! Violeta, ha llegado. Un segundo. ¿Dónde se metió? Al parecer no está en la casa. ¿Qué? ¿Pero cómo se atrevió esa niña? No entiendo. ¿Qué pasó? ¡La encerramos aquí! ¡Y ella se escapó! No te preocupes, amor. La encontraremos. ¡Violeta! ¿Escapó? ¡Vamos a encontrarla y castigarla por la desobediencia! ¡Sígueme, Justin! ¡Sí, amor! ¡Dios! Resulta que Violeta no tiene ganas de salir conmigo y por eso siempre huye. ¡Uy! ¿Quién está llorando? ¿Será Violeta? ¡Hermanita! ¿Kevin? Eres tú, Susy. Perdón, tengo que irme. Espera, Kevin. ¿Pasó algo? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Perdona. Es algo personal. Es que tengo mucha curiosidad. Está bien. Violeta volvió a escapar. Creo que lo hizo porque no quería verme. No la entiendo. Mira, tú eres guapo, cariñoso y ella siempre está huyendo de ti. Tampoco la entiendo. En fin, me voy. Quédate con las flores. ¿Las flores? ¿Para mí? ¡Qué tonta es Violeta! ¡Kevin es un amor! ¡Y Violeta rechaza su suerte así de simple! Yo no perdería esa oportunidad. Bien, pasa. Perdón, está un poco sucio aquí, pero lo arreglaré más tarde. En serio. Tranquilo, Max. No te preocupes. Puedo ayudarte. A propósito, podemos hacer una limpieza general. Perfecto. Entonces, vamos a vivir acá. No me siento muy bien. No te preocupes por tus padres. Vamos a vivir una vida genial y divertida. Eso te lo aseguro, primor. Es que siempre vivía con mi familia. Siempre obedecía a mis padres. Pero últimamente, no sé qué es lo que está pasando conmigo. Vamos a convertirte en una chica mala. Bueno, voy a intentarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Déjame pensar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te ganaré! Un poco más y yo gano. ¡Juegas muy bien! ¡Sí, he ganado! Yo también quería ganar. ¡Yo, Max! ¿Qué? ¡Eso fue asqueroso! Perdón, casi nunca tengo dama cerca. ¿Ah, sí? Entonces prepárate. ¡Aquí tienes! ¡Oh, Dios mío! Hoy tengo que preparar el informe mensual. Ahora te voy a mostrar mi pasatiempo favorito. ¿Te gusta ir de compras? Sí, de compras gratis. ¿A qué te refieres? Mira, distraigo a la vendedora y tú tomas todo lo que te guste. ¿Estás conmigo, nena? Está bien, me apunto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡No lo puedo creer! ¿Qué estoy haciendo? ¡Iré a la policía! ¡Violeta, ya acabaste! ¡Max! ¡He tomado todo lo que quería! ¡Vamos! ¡Entonces corramos! ¡Vamos! ¡Lo dejé escapar otra vez! Bien, es hora de llamar a la policía. ¡Menos mal nadie está aquí! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte es! ¡Max! ¿Qué estamos haciendo acá? Ojalá supieras cuánto tiempo he pasado acá. Quiero que hagamos un recorrido. ¡Vamos! Por aquí dormía y acá hacía lagartijas cuando estaba aburrido. ¡Qué lindo! Quiero que este lugar te resulte muy familiar. ¿De qué hablas? Violeta, ¿te gustaría ser mi novia? ¿Yo? ¿Tu novia? ¡Claro que sí! ¡Ella dijo que sí! ¡Sí! ¡No hagas eso, por favor! ¡Me irritas más! Estoy preocupado. ¿Crees que yo no estoy preocupada? ¡Esa Violeta se ha pasado de la raya! ¡Escapó de casa! ¡Qué descarada! ¡Qué malcriada! ¿Cómo fue capaz de hacerlo? Justin, cálmate, por favor. ¡No me pongas nerviosa! ¡No puedo soportarlo! Tenemos que pensar en todos los lugares posibles donde pueda estar. Pero buscamos en todas partes. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Si no logramos encontrarla, tendremos que ir a la policía. ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué hombre! Mejoraré todo por mí misma. Max, en serio, tengo que ir a las clases. Pero no quiero dejarte ir. Y además, ¿para qué vas a la escuela? Mira, yo no voy a la escuela y vivo bastante bien. Max, no puedo dejar la escuela. Ya he hecho muchas cosas malas. Dejé la casa. Y si tus padres te encuentran acá, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, Max. Todo estará bien, te lo juro. Está bien, te creo. ¡Ja, ja, ja! El chicle que pegué hace unos años todavía está en el casillero. ¡Ja, ja, ja! ¿Estudiabas acá? Sí, pero no me gustaba la escuela. Cielo santo, estudiábamos en la misma escuela. Es el destino. ¿Qué? ¿Violeta? Susy, hola. ¿Violeta, quién es ella? Es mi hermana menor. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Papá y mamá te están buscando por toda la ciudad? Y tú te estás abrazando con un chico en la escuela. Sacaré el teléfono y los llamaré para contarles todo. ¡No lo hagas, Susy! Entiéndame, Susy. Acabo de encontrar mi amor verdadero. Y quiero quedarme con él por un rato. Y si le dices algo a tus padres, te expulsarán de la escuela. Porque tengo muchos contactos aquí. No te conviene exponerte a eso. ¿Está claro? Sí, lo tengo entendido. No les diré nada. Max, no hacía falta amenazarla. Es mi hermana. ¿Y qué? Teníamos que amenazarla para que no abriera el pico. Nosotros no lo necesitamos. Creo que tienes razón. Recuerda, nena. Siempre tengo razón. ¿Dónde está Violeta? ¿De verdad me odia tanto? ¿Susy? ¿Susy? Ah, Kevin, eres tú. Estoy muy asustada. ¿Pero qué pasó? Hoy he visto a Violeta en la escuela. Y, por cierto, ella tiene novio. ¿Qué? ¿Novio? ¿Cómo es posible? Además, él es muy malvado. Así que creo que la tiene como rehén. ¿Tú crees? ¿Qué? Tenemos que ir allá urgente. Susy, dime dónde están. Las clases ya terminaron. Seguro que fueron a casa. Dios, no. No lo dejaré así. Los encontraré. Suerte con eso. Oye, por cierto, ¿sabes cómo se llama ese chico? Espera. Creo que Max. Muchas gracias. Encontraré a nuestra Violeta. Te lo prometo. Pero qué preocupado está por mi hermana Violeta. Ojalá yo tuviera un novio tan atento. No hay nadie. Perfecto. Puedo buscar toda la información que necesito. Tengo que encontrar un documento que tenga información sobre ese Max. A ver. Sí, aquí está. A ver, Max. Uno más. Y uno más. Dios, tengo que recorrer todos los lugares. Ojalá funcione. A ver, es la última dirección. Si Violeta no está acá, me rindo. Oye, tonto. ¿Qué estás buscando cerca de mi puerta? Hola. ¿Sabes si aquí vive alguien llamado Max? Sí, aquí vive. ¿Sabes cómo puedo encontrarlo? Lo estás viendo. Lo estás viendo. Así que tú la secuestraste. Dime dónde está Violeta. Primero que nada, ¿quién eres tú? Y además, ¿para qué necesitas a mi Violeta? Repito la pregunta. ¿Dónde está? Sé que la tienes como rehén. Oye, ¿hablas conmigo en voz alta? Violeta es el amor de mi vida. Voy a luchar por ella. Lárgate ahora de aquí. No quiero verte más. ¿Qué? No. Voy a luchar. Siento lástima de golpear a un tipo como tú. Me tienes miedo, ¿verdad? Márchate mientras aún estás vivo. Está bien. No lo dejaré así. ¿Crees que será Violeta? Kevin. No tenemos nada de noticias. Violeta no ha regresado. Pero yo las tengo. ¿Sabes dónde está Violeta? Exacto. Yo sabía que eras el mejor para nuestra hija. Espera, ¿por qué estás solo? ¿Dónde está Violeta? La cosa es que no la vi con mis propios ojos. Resulta que nos mentiste y no sabes dónde está nuestra hija. ¿Por qué haces eso? Estamos preocupados. Escúchenme. Estoy al tanto de que un chico la tiene como rehén. Y tengo su dirección tranquilo. Claro, y yo nací ayer. No te creemos nada. ¿Qué tonterías estás diciendo? Pero es verdad. Lo vi en persona. Y él no me dejó entrar a su casa. Amor, ¿no quieres comprobar lo que dice Kevin? No sé. De acuerdo. Vamos, Kevin. Muéstranos dónde vive supuestamente este chico. Yo estoy en mi abrigo. Sí, claro. Genial, les mostraré todo. Bien, querido. Parece que todo está limpio. Gracias por tu ayuda. Eres la mejor de todas. Tú también. ¿Padres? Violeta, ¿no tienes algo que decirle a tus padres? Buenos días. Cállate, Max. Mamá, papá. Los extrañaba muchísimo ambos. Nosotros también. Violeta, vamos a casa. Tenemos que volver en este instante, ¿no, Justin? Ajá. Vamos ya. ¡Yo no quiero! Suéntenla. Cuidaré muy bien de ella. Tú mejor cállate. Pero qué vergüenza. ¿Cómo mi hija salió contigo descarado? Mamá, pero yo lo quiero. Sí, sí. Es verdad. Acabamos de limpiar la habitación y pasar un buen rato juntos. Sí, cómo no. No necesito tus mentiras. Justin, nos vamos ya. Ayúdame. Vamos, Violeta. No, no, por favor. Ay, Dios, no. Ellos me quitaron a mi querida Violeta. ¿Qué hago ahora? Muchachos, ¿qué opinan? ¿Puedo recuperarla de alguna forma? Escriban abajo en los comentarios. Ay, no. ¿Qué hago? Muy bien. Te ves muy guapo. Qué elegante, hijo. Me recuerdas a mí cuando era joven. Gracias. Bien, Kevin. Violeta está en su habitación ahora. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Ah, cierto. Hemos preparado unos pasteles. Ah, Justin. Sí, aquí están. De hecho, ella está de mal humor, así que ten cuidado con ella. ¿Tengo que hacerlo? Parece que ella no me quiere ni en pintura. Ajá, tendrá que aprender a amarte. Y tú tienes que ser su novio y punto. Se ven muy bien juntos. Pero no sé, ella siempre escapa de mí. Y ella tiene a ese novio. Ese novio, ese novio. Él no me gusta. Él no es una buena pareja para Violeta. Es verdad. ¿Quieres decir que ya no amas a nuestra hija? La amo, la amo. Entonces tienes que arreglarlo de alguna manera. Ve ahora, no perdamos más tiempo. Voy a intentar. Amor, hacemos lo correcto. Nuestra hija ama a otro chico. ¿Qué estás queriendo insinuar? ¿Entonces te gusta la idea de que nuestra hija salga con un delincuente? Claro que no. ¿O quieres que nuestra hija salga con un delincuente y nade con vagabundos? No. Entonces hagamos todo lo que yo digo, porque yo sé que es lo mejor. Bueno. ¿Por qué mis padres siempre deciden todo por mí? Ya soy adulta. ¿Por qué no puedo estar con la persona a la que amo de verdad? Violeta, estoy aquí. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Creo que necesitas apoyo, ¿no? No necesito nada de ti. ¿Quedó claro? Pero te traje estos pasteles. Son tus favoritos. La gente dice que lo dulce levanta el ánimo. Sírvete. Mi ánimo se levantará. ¡Si te vas de aquí! ¡Ay, Violeta! ¡Ay, ay! Mis papás no quieren a Max por tu culpa y creen que tú eres muy bueno y que él es el malo. ¡Ay, por qué me haces esto! ¡Hago mi mejor esfuerzo! Me da igual si te esfuerzas o lo que hagas. ¡Sal de mi habitación ahora! ¿Y mis sentimientos? ¿De qué sentimientos hablas? Yo te amo de verdad. Y yo no te amo. ¡Basta! ¡Déjame en paz! Espero que simplemente esté de mal humor. Es que no quiero perderla. Me duele la cabeza. Estoy muy estresada. No puedo trabajar. Mamá, ¿podemos hablar? Estoy ocupada. Mamá, pero es algo importante para mí. No quiero. Todavía estoy enojada contigo por huir con ese delincuente. ¿Cómo se te ocurre? Bien, hablemos de eso, porfa. Quiero que me entiendas. Ok. Tienes solo dos minutos. Dime, ¿tú amas a mi papá? Sí, lo amo. Bueno, yo también amo a Max. No, la conversación terminó. Escúchame un segundo. Sé que ustedes quieren que esté con Kevin. Lo sé, pero yo estaré feliz si vivo con una persona a la que no amo. Pero es un buen partido para ti, querida. Es bien educado, bueno y él te ama. Ay, pero yo no lo amo, mamá. Basta. ¿Escuché bien? ¿Te atreves a gritarle a tu mamá? Perdona, la verdad es que quiero estar con Max. No, basta. Yo decido y tú vas a salir con Kevin. Muchas gracias por ser tan comprensiva, mamá. No me importa. Enfádate y vete. Solo quiero lo mejor para ti y tú. Estos niños de ahora son unos ingratos. ¡Buenos días! ¿Qué? ¿De verdad es usted? ¡Oiga! ¡Salga de nuestra tienda ahora! ¡Es un ladrón! No, tranquila. No robaré nada. ¿Por qué? ¿Y por qué viniste entonces? Quiero decir, ¿por qué estás tan triste? ¿Recuerda a la chica con la que robé la tienda? Bueno, ella rompió conmigo. ¿Cómo es posible? No se preocupe, señor. Quizás esto es un malentendido. Cuénteme todo. Le ayudaré en lo que pueda. Entienda. Sus padres estaban en contra de nuestra relación. Me la quitaron y ahora estoy solo. ¡Qué historia más triste! ¡Ánimo! La amaba muchísimo. ¡Todo me recuerda a ella! ¡Incluso a esta tienda! No se preocupe. Es algo que suele pasar. Pero yo creo que el amor verdadero siempre triunfa. Chicos, ¿creen que Max y Violeta estarán juntos de nuevo a pesar de todo? ¡Denle me gusta a este video si también lo creen! ¡Ah, ya! ¡No se deprima, señor! ¡Gracias! ¡Rayos! No me veo muy bien. Tengo que arreglarme al menos un poco. Pero, ¿para quién hago eso? Extraño muchísimo a Max. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te ganaré! ¡Un poco más y yo gano! ¡Juegas muy bien! ¡Sí, he ganado! ¡Yo también quería ganar! ¿Por qué la vida es tan injusta? Violeta, hermana, quería hablar contigo. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Puedes prestarme tus cosméticos? Es que quiero aprender a maquillarme. Tómalos. ¿Así de simple? ¿Y el vestido? Toma todo lo que quieras. Vestidos, zapatos. Te regalo todo. Tómalos. Me dan igual todas esas cosas. Cielos, ¿qué le pasó? ¡Oye, Violeta, espera! Kevin dejó una nota para ti. ¿Ahora qué dice? Ah, ¿una cita? Bueno, iré. Igual no tengo otra opción. Esa no es la Violeta que conozco. Primero, me dio sus cosas. Y va a una cita con Kevin. Bueno, supongo que me aprovecharé de esta situación y voy a tomar algo para mí. Quiero parecerme a Violeta y encontrar a un novio tan guapo como Kevin. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. ¡Ah! Un lugar más que me recuerda a mi querida Violeta. ¡Max! ¡Eres muy hermoso! ¡No es cierto! ¡Tú eres la más hermosa! ¡Bien! ¿Te gusta este lugar? ¡Sí! ¡Muchísimo! Me sentía bien con ella. Antes de Violeta pensaba que la vida era divertida y genial, pero ahora entiendo que no es así. No sin amor. Violeta llega 30 minutos tarde. Si no viene, esto será un desastre. Hola, Kevin. ¡Violeta, viniste! ¿Pasó algo? Te ves muy triste. Pensé que vendrías con un vestido porque tenemos una cita. ¿En serio? Pues a mí me gusta esta ropa. Es bastante cómoda para mí. Está bien, querida. Gracias por venir. Me alegro de verte. ¿Y por qué no has pedido nada de comer? No tuve tiempo. Puedo llamar al camarero y pedirás lo que quieras. Tranquilo. Tampoco tengo hambre. ¿Estás de mal humor? Si no te gusta el restaurante, podemos cambiar al lugar que tú quieras. ¡No quiero ir a ninguna parte! Está bien. Violeta, déjame decirte algo. Violeta, es que yo te... ¡No! ¡Ya no puedo seguir con esto! ¿Qué pasa? ¡Me da asco todo esto, Kevin! ¡El restaurante, el ambiente! ¡Hay solo una persona en el mundo con la que quiero pasar el tiempo y es Max! ¿Y qué hay de mí? Eres bueno, de verdad, pero es que no te amo. No eres mi tipo, ¿entiendes? Claro, ya lo entendí. Bueno, puedes ir a verlo si eso quieres. Ajá. Si mis padres lo averiguan, pasaré un año castigada en mi cuarto. ¿Y si te ayudo a verlo? ¿Cómo así? ¡Sí, exacto! ¡Te haré muy feliz, Violeta! No entiendo. ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene en mente? Amor, ya no tenemos que resolver ningún problema de las niñas. Ahora podemos ir a una cita, por fin. Estoy de mal humor para una cita. Siempre estás de mal humor. Así es. Eso suele pasar, Justin. Soy una mujer. ¿Y qué debo hacer? Yo quiero pasar tiempo contigo y tú... Oye, hablemos de eso más tarde. Ahora no. Ah, bueno. ¡Señora Sara, señor Justin! ¿Kevin? Quería hablar con ustedes seriamente. ¿O están ocupados? No, no. Estamos libres. Para los demás siempre está libre. Y si yo le pido algo, está ocupada o de mal humor. Quiero hablar con usted sobre Violeta. ¿Todo está bien con ustedes? ¿Ya son novios? No. ¿Qué quieres decir? Nos vimos hace poco y entendí algo. Que no nos llevamos bien. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Resulta que hemos hecho todo esto? ¿Para que nos digas que no se llevan bien? ¿En serio? Son cosas. ¿Qué pasan? Kevin, más te vale que seas sincero. Explícame qué sucedió entre ustedes. Voy a decir toda la verdad. Violeta ama a Max muchísimo. Y no puede estar conmigo a la fuerza, entienda. ¿Otra vez ese Max? ¿Quién se cree ese tipo? Tranquila, amor. ¿Cómo puedo estar tranquila si nuestra hija ama a un delincuente? Créame, Violeta está muy infeliz sin él. Sara, ¿recuerdas que yo también era un delincuente cuando era joven? Bueno, lo recuerdo, sí. Sí, sí, ven. Y ahora son una familia amistosa y buena. Déjenle a Violeta estar con la persona que ella ama. No sé. Tengo miedo de que Max pueda llegar a ofenderla. Creo que todo estará bien con Max y Violeta. Permitámosle salir, amor. Está bien. Que se quede con la persona que quiere. Gracias, señora Sara. Bien, chicos. Al parecer, tengo que hablar con Violeta. Todo está bien si termina bien. ¿Verdad, señor Justin? Ajá. Violeta. Sí, mamá. Ya es hora de comer. Ya voy. No, espera. La verdad es que quiero hablar contigo. Sí, ¿qué pasó? Bueno, aunque me sea difícil decir esto, te dejo ir. Mamá, no entiendo de qué estás hablando. Puedes salir con ese Max o como sea su nombre. ¿Será un sueño? No, solo hablé con Kevin. La verdad es que si no lo amas, no tenemos por qué obligarte a salir con él. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡En realidad eres tú o no! Y la verdad es que ahora entiendo qué importante es el amor. Así que, hija, ve con Max. ¡Muchas gracias, mamá! ¡En serio! ¡Y gracias a Kevin también! ¡Me voy! Ahora puedo ver que mi hija está feliz de verdad. Hay que escuchar a nuestros hijos. No tengo ganas de jugar. ¡No tengo ganas de jugar! ¡Todo me recuerda a Violeta! ¡Lárguese! ¡Estoy ocupado! ¡Ay! ¿Quién es tan terco? ¿Max? ¿Se puede? ¡Violeta! ¡Sí, soy yo! ¿Cómo acabaste en este lugar? ¿Cómo escapaste? No me vas a creer. Estoy aquí gracias a Kevin. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es increíble de creer! Bueno, él y yo tuvimos una cita y por fin entendió que yo no lo amaba a él, sino que te amaba a ti. ¿Y tus padres también están en contra de nuestra relación? No sé cómo, pero Kevin les hizo cambiar de opinión, Max. Espera, ¿eso significa que podemos estar juntos y nadie nos va a molestar? ¡Correcto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La mejor novia y el mejor novio por fin están juntos! ¡No te dejaré ir a ninguna parte! Y yo no me iré a ninguna parte. ¿Entonces estaremos juntos para siempre? ¡Ajá! ¡Extrañaré esta casa y a esta familia! ¡Kevin! ¿Susy? Sí, soy yo. Perdón por no haberte dicho adiós. Es que yo estoy un poco desanimado. Está bien, entiendo. No te preocupes. Espera. Por lo que veo cambiaste de estilo. Te queda muy bien. Así te ves más hermosa y adulta. Gracias. Bueno, pronto voy a la secundaria, ¿sabes? Sí, sí. Escucha, Kevin. Si estás aburrido, creo que podemos dar un paseo si tú quieres. ¿Un paseo? ¿O me invitas a una cita? Un paseo. Ah, solo puedo soñar con una cita contigo. Ah, bueno, de hecho ya estoy libre e iría a algún lugar con una chica tan hermosa como tú. ¿Me llamaste hermosa? Pues sí. ¡Sería un placer! Espera, Justin. ¿Kevin y Susie están juntos? ¿De qué estarán hablando? De verdad eres muy amable. Siempre me apoyabas. Gracias. Me avergüenzas. Amor, parece que Kevin será una buena pareja para nuestra hija. Para la menor. Estoy muy feliz por ellos. Tomamos la decisión correcta. Correcta.